Vamos a hacer el unboxing del iPhone 16 Pro Max Sé que han visto ya un montón de videos seguros Pero no quería dejar de hacer el video aunque fuera un poquito tarde He adquirido el nuevo color de cierto titanio Bastante pesada la caja No sé por qué cuando el iPhone supuestamente pesa menos Por aquí tengo el case Que ya les hice un video comprando este case con el de Other Box Pero bueno vamos a lo del iPhone que es lo que nos interesa en este momento Muy fácil como siempre abrir un nuevo producto de Apple Este iPhone 16 Pro Max tiene una capacidad de 256 GB Y aquí tenemos el nuevo color Me lo esperaba más dorado No como un oro rosa Así es como lo percibo Dentro de la caja pues ya no tenemos sticker Cable USB tipo C Salimos del lighting al menos en mi experiencia Porque el último unboxing que hice fue el del iPhone 14 Pro Max Así que bienvenido USB C Y por aquí tendremos guía rápida Sí más bien como pasar la eSIM Todo este tema pero nada más Es liviano no sé por qué pesaba tanto en la caja Comparándolo con el 14 Pro Max Pues sí es más liviano Vamos a quitarle el case al 14 Pro Max Para ver diferencias porque tenemos un año por el medio El módulo de las cámaras pues yo diría que es el mismo Los botones pues ahora aquí tenemos el botón de control de cámara Antes teníamos la antena por aquí en el 14 Pro Max No sé si ustedes lo estarán viendo bien Y en el lateral botón de acción Para agregarle funciones al teléfono Ya el Switch me despido de él Me gustaba bastante pero hay que evolucionar Bien bonito el dispositivo por supuesto Un iPhone nuevo se siente más pesado Este es un poco más robusto podría decir Aunque también es más fino el iPhone 16 Pro Max En cuanto al tamaño voy a ponerlo así Para que ustedes puedan apreciar que es más grande el 16 Pro Max Ya que tenemos 6.9 si no me equivoco ahora mismo en pantalla Al tener bordes también más pequeños pues la pantalla es mucho más grande Y el propio dispositivo por supuesto Tengo que configurar todo esto Hay mil cosas que pasar de un dispositivo al otro Y sin tengo dos líneas de Easy Todo el tema del Tesla ya ustedes saben Así que me voy a tardar un poquito Pero quería hacerles este unboxing rapidito del dispositivo El color dorado El nuevo color de cierto titanio En ocasiones me parece más rosa Y en otras ocasiones más dorado No sé es diferente Es un poco extraño Y el borde si se ve un poco dorado Aunque sigue teniendo esa tonalidad rosa Voy a encenderlo Comenzar a configurar todo Y van a venir más videos Sobre todo mostrándoles cómo funciona el botón de control de cámara Y también las cositas nuevas del sistema operativo Aunque estuvimos probando la beta Aquí por supuesto Hay funciones que solo van a estar disponibles en el nuevo dispositivo Y las vamos a descubrir por supuesto Aparte de Apple Intelligent Que aún no está disponible Compramos el dispositivo sin Apple Intelligent Pero va a venir Y en cuanto esté disponible Pues sacaremos muchos más videos Y mucho más contenido Vienen videos esta semana Así que estén pendientes